Aquí vemos al colombiano Esteban Chávez, Oscar Only, Bokemolema, Mar Soler, los protagonistas de la sexta etapa. Vamos, Zekus, Mar Soler, que pone el paso, Zekus, Esteban Chávez. Vamos, Esteban, vamos, Esteban, arrancó Esteban Chávez. No nos lo muestran en el momento, pero Esteban Chávez pone el paso, apretando la locomotora colombiana. El de Bogotá, en Cota, Cundinamarca, de Tenjo, pone el paso ahora el escarabajo colombiano, a falta de 29 kilómetros. Aquí vemos sufriendo a Bokemolema, Esteban Chávez, vamos, Esteban, vamos, Esteban. Mar Soler, que trata de llegar, se expusta igualmente. Aquí vemos el momento en que el escarabajo colombiano pega el latigazo. Mar Soler, que trata de llegarle a la rueda, pero no alcanza. Vamos, Esteban. Están abriendo hueco. Zekus, que se queda. Parece que es Zekus. Zekus, que se queda. Comienza el reguero en esta sexta etapa. Vamos, Esteban, vamos, Esteban. Aquí vemos atrás, Santiago Buitrago, que se pega ahí a la rueda de Matías Lomoc. Viene Santiago Buitrago. Aquí vemos al hombre del Ineo, al hombre del Jumbo. Ahí vemos a un aficionado colombiano. Se vino adelante. Óscar Only. Aquí se viene el hombre del Ineo, desde atrás. Vamos a ver, creo que es Michael Kjakovsky. Él podría ser el de ese grupo, a ver quién es. Voy a identificarlo, porque el grupo está soltando el Ineo. Voy a estar pendiente, Laura, de lo que puede ser el Ineo. En el día de hoy, el Ineo va saliendo. A ver quién va saliendo. ¿Quién va saliendo? Carlos Rodríguez, el español de la Unión de Libros, el que toma la iniciativa, el que puede llegar a ver. A ver, ¿quién viene atrás? Juan Ayuso, el que no se pueda, el líder Matías. A 42 segundos. Ahí viene Santiago Buitrago viene arañando, rueda. Emocionante este final de esta etapa, 28 kilómetros. Se quedó hora por allí, Matías, Esquemose y Santiago Buitrago. El que mejor pedalea de estos de momento es el español Juan Ayuso, el de la camiseta sub-23 de los Emiratos. Hay una probabilidad, y es que hayan dicho por el pinganillo, por la comunicación a Buitrago, que espera el último kilómetro para tratar de soltar a Esquemose. ¿Por qué va a la rueda, Esquemose? Debería ser al revés. Él llevando el ritmo y Esquemose, pero Esquemose está defendiéndose. Ataca Ayuso, Ayuso está muy cerca, puede ser un líder parcial en cualquier momento. Esperamos que tenga piernas Santiago Buitrago para atacar a un kilómetro del premio de montaña. Estamos adelante con Chávez, todavía tiene 17 kilómetros, todavía hay unos perseguidores, y el grupo donde viene Juan Ayuso y Santiago Buitrago está a 36 kilómetros. 1.5, 1.5, todavía durísimo para atenderlo. Pero qué clase, si abones lo que tiene Chávez, si abones lo que tiene Buitrago, van pedaleando fuerte, otro que...